Bienvenidos a esta Losers Finals Por parte del jugador Chas del lado izquierdo Y del lado derecho tenemos a Aero, la changa Y empezamos esta Losers Finals en Lylat Increíblemente empezamos con un Shield Break por parte de Aero Destrozando Completamente a Yoshi Con un golpe 39% De daño, no puedes creerlo Es un personaje bastante fuerte Bueno, lo vamos a comprobar Lo vamos a comprobar Y aquí Chas queriendo terminar con la vida Del escudo de Aero, pero pues Aero tiene la ventaja de cenar Entonces puede recuperar rápidamente ese escudo Yoshi jugando de manera defensiva Y parece que Parece que le va a quitar su primer stock Yoshi regresa con Con los piecitos Los Boku Comers Yoshi igualando rápidamente a Aero Ya lo tiene casi casi en el mismo porcentaje Pero temo por la vida de Yoshi Temo porque con un Ding Dong Lo mande a la Bears Como es el caso Como acaba de ser el caso Yoshi tomando toda la desventaja del mundo Queriendo resistar golpes Intentando llevarse el stock lo más pronto posible Y no lo consigue Lo spikea de una manera impresionante ¿Qué más te está rimpando? 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 Salto para comentarista En esta Loser's Final ¿Qué banearon? ¿Qué banearon? ¿Battlefield? Banearon Battlefield Hicieron el ban del Battlefield Es muy probable que vayan a Smashville Si nos puedes ayudar con el cambio de cámara Gracias Y empezamos con esta Loser's Final Round 2 Vemos como Yoshi rápidamente Arricona a la orilla a Aero Forzándolo a subirse a la plataforma Forzando la desventaja Siento que en este escenario Yoshi puede tener más ventaja Debido a que no hay tantas plataformas que todo el tiempo están estorbando Y la movilidad que puede tener Yoshi en este escenario se hace muy buena Sí, bueno Tenía más ventaja en Battlefield Pero sí, aquí también tiene ventaja Yoshi Pero no mucha Eso que es más bien Y Venus como no Ya le vale chest Y le quita el primer stock Con su movimiento Pero Chas Chas lo pisa de manera contundente Para que este caiga Al abismo rocayoso Al abismo rocayoso Van 0-1 Van 0-1, ¿no? Van 0-1 Y a Aero asestando backhead ¿Será que este es el fin para Chas? ¿Será que se acerca su fin? ¿Será que remonta Chas? Con esos porcentajes me da tanto miedo Que con cualquier golpe Donkey Kong se lleve la victoria Chas debe jugar de manera muy inteligente Si quiere retomar este juego Mantener a Donkey Kong en el aire Debe ser su primer opción Chas intentando el daño Pero Donkey se lo quiere llevar No se deja el maceo Y de un baquel se va Rotundamente Amiga 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 Ahorita estoy envergada Ahorita no Ahorita no Se que te dan un poquito mas contigo Amiga 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 Vamos a que se camina en la villa extra Para poder Concentarse Amiga Amiga Gracias 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 Amiga 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 Y comenzamos con este tercer encuentro En esta Losers Final Al parecer se equivocan de cenar Y van a resetear todo Porque somos unos mancos Amiga 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 No está dándole oportunidad a Donkey Kong de reaccionar que eso Pero es cuestión de que Chaz empiece a arrepentir el patrullo Entonces él va a poder hacer a Airo y ser algo nuevo ¿Por qué no olvidemos que Airo es Bale? No, pero Chaz solo está contemplando Muchísimemente esos videos son más limitados que a Airo Airo tiene más... ¿Qué es eso cuando...? Bueno, tiene más... ¿Consistencia con el personaje? ¿Será eso? ¿Experiencia con el personaje? Si tienes más palabras, más acero Ah, claro, más mix-ups Más controlado el personaje Y conoce más el personaje, ¿no? Y Donkey vive, Donkey Increíblemente después de ese up smash ¿Será que aquí se termina? ¿Será que...? Estaba esperando el air dodge Estaba esperando exactamente el air dodge Y termina el... Termina el match de un up smash Con follow up de banana El segundo stock tomado por parte de... De... de Chaz De la misma manera ¿La que? ¿La que? Es la misma manera Sí, es la misma manera Es la misma manera El otro stock tomado por parte de... El otro stock tomado por parte de... Es la misma manera Pero entonces, tenemos dificultades técnicas Porque las otras situaciones de cruz Ya me voy a concentrar así Y empezamos con este tercer encuentro de Losers Final Vemos como ambos jugadores se terpiquean Si aunque no creo que Bayonetta sea la mejor opción Yo tampoco creo que Bayonetta sea la mejor opción contra Diddy Por supuesto que Diddy fácilmente la puede mantener al margen Sobre todo por los aproches que tiene Bayonetta Que son muy malos sinceramente Si aparte la culpa de aprendizaje de Diddy es bastante sencilla Y Bayon en cambio es muy grande Entonces hay más probabilidades de que pueda mejor Chaz Y lo estamos viendo prácticamente Chaz puede mantener al margen Bayonetta Tu sabes que si Bayonetta te da la de un golpe Te sigue y te sigue y te sigue hasta que termine Bayonetta Si Empieza a cubrir todo Una vez que Bayonetta te hace lo hacemos Ese es uno de los movimientos más rotos Le carga todo el Smash La caga completamente Yo creo que el Smash Yo lo veía venir hacia la derecha Nunca me lo imaginé hacia atrás y hacia abajo la verdad Esa es conocida como la Redzo Vemos como Bayonetta encuentran dificultades Yo siento que Bayonetta encuentran mas dificultades que Diddy Si ahora Bayonetta ya se le vea un poquito la ventana Para tener que esperar otros 50% para salir con Down Tilt O forzar un Rage Guard Y en cambio Bayonetta en la zona de Diddy Con un Down Tilt y una banana Diddy buscando su Kill Confirmed Que es su Down Tilt a Up Smash Y Bayon lo gacha En su especial Pero Diddy regresa sin ningún problema Bayon le hace un bucket y termina rápidamente Con el Stock de Diddy con Muy bien por parte de Aero No está saliendo bien En respecto a todos los mágicos que está diciendo No está saliendo de manera De manera Optima con Bayonetta Y saber que no puede perder ese neutral Porque sabe que si lo pierde en cualquier momento Diddy le puede voltear toda la hoja Y vemos como se lo empieza a llevar Pero no logra eliminarlo Yo creo que ese movimiento Necesita mucha práctica para que Para que pueda hacerlo así que Que lograrlo El movimiento Que te secuestra Que te mata Por arriba Ah si Si Pero ahorita si Pero de todos modos aunque no secuestre Bajó mucho Vemos como Aero le roba la banana Dice esta banana es mía Y de aquí voy a aprovechar Le hace Le hace un Down Smash Y lo castiga durísimo Diddy con Lanzándolo a la mierda No 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 le salió el RID Y vemos Sobre todo hacerle el edge guarding Porque si Diddy empieza a recuperar escenario Puede voltearle toda la hoja Y le gana con un Con un open bayoneta Llevándose este encuentro de losers final Aero pasando a grand final Contra el maravilloso y bondadoso pitre Aero Ya En Nueva York ¡Gracias!